¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú serás mi linda flor, tú serás mi linda flor Y yo seré tu clavel, y yo seré tu clavel En los jardines de amores, en los jardines de amores Siempre te cultivaré, siempre te cultivaré Esta es inspiración, Richard Williams, que suene sus violines Todos van a comenzar, todos van a comenzar De mucho que nos queremos, de mucho que nos queremos Aunque quieran separarnos, aunque quieran separarnos Más y más nos uniremos, más y más nos uniremos Y amanece y este día ya está apareciendo el sol Las sabecillas nos cantan que embellece nuestro amor Y amanece y este día ya está apareciendo el sol Las sabecillas nos cantan que embellece nuestro amor Y amanece y este día ya está apareciendo el sol Las sabecillas nos cantan que embellece nuestro amor Y amanece y este día ya está apareciendo el sol Y amanece y este día ya está apareciendo el sol ¡Suscríbete al canal!